Ya describí cómo incluir bordes o mostrar bordes en una celda o en un rango de celdas. En este momento lo que voy a explicarles es el estilo de borde con esta herramienta, estilo de borde en la barra de herramientas. Primero debo seleccionar la celda o el rango de celdas. Y primero debo decir qué tipo de borde. Si vamos a aplicarlo a todos los bordes, borde exterior y todas las líneas o escoger a cuál. Yo escogí borde exterior y todas las líneas interiores. Es lo primero que hago. Después escoger sólido y así hice para todos los demás bordes. Entonces tenemos acá sólido. De primero. Punteado este que sigue es este que está acá punteado. Discontinuo. Acá está discontinuo. Doble. El que ven acá. Delgado. Vamos a ver si hay más abajo o no hay. Delgado hueso, espacio pequeño. Delgado hueso, espacio pequeño. Este que está acá. Delgado hueso, espacio medio. Delgado hueso, espacio grande. Este que está acá. Hueso delgado. Este no se ve bien. Hueso delgado, espacio pequeño. Este no. No se ve bien. Y ahí, miren. Se confunde uno con otro. No se ve la diferencia en todos. Hueso delgado, espacio medio. El que sigue. Hueso delgado, espacio grande. El que sigue es. Repujado. Repujado. Y. Bajo relieve. que no le demos mucha diferencia a mucha aplicación seguramente hay que modificar propiedades para que se vea bien y el último no, este que está acá exterior ok interior entonces hay muchas opciones muchos estilos de de orden disponibles para que el usuario escoja el que quiera y se pueden modificar otras propiedades como las que les había mostrado de color de sombra y del hueso espero que esta explicación les resulte útil gracias 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 Gracias.